Trabajar como enfermera conlleva afrontar situaciones psicológicamente difíciles de sobrellevar, como por ejemplo, el fallecimiento de un paciente, un escenario que por desgracia se debe contemplar a menudo y que resulta difícil de remontar mentalmente. Al parecer, Vandelfort ha vivido una de esas experiencias recientemente y decidió contárselo a sus seguidores mediante un clip de TikTok. En el video se le puede ver a ella con su ropa de trabajo habitual, con las manos en la cabeza y lamentando la pérdida del paciente. Mientras esto sucede, podemos leer un texto que indica lo ocurrido, hoy he perdido un paciente, acto seguido, la chica flexiona las piernas en señal de agotamiento y aparece otra frase, quítatelo de la cabeza, todavía te quedan 5 horas por delante. Pese a que la intención de la enfermera seguramente fuera la de visibilizar la ardua tarea que a veces tiene que realizar en su trabajo, la gran parte de los usuarios han entendido que este tipo de contenido supone una grava falta de sensibilidad. Si muere en un hospital, no usas mi muerte como una intendencia en TikTok, escribe a un usuario que ha publicado el clip de Twitter. Me pregunto cuántas tomas realizó para que le quedara como ella quería, comenta un usuario y insinúa que hay cierta sobreactuación en el video. La última cosa es la que pensaría, si me muriera un paciente, sería hacerse un TikTok, destaca otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!